It's a typical looking house that Kirk Anderson says was constructed by 3D printers Hola amigos de su red viral Fabine, bienvenidos a nuestra sección de tecnología El día de hoy, ¿para qué construirte una casa cuando puedes imprimirla en 3D? En Estados Unidos ya comienzan a venderse Aseguran algunos, el próximo gran paso de la impresora 3D es ir a soluciones de gran escala y pasar a imprimir casas Que evitarían así tener que ser construidas con métodos tradicionales En Estados Unidos ya existe una primera casa a la venta en la localidad de Riverhead en Nueva York Esa casa impresa en 3D cuesta allí alrededor de 300 mil dólares Un precio no excesivamente alto para ese mercado Y según su constructor de la empresa de impresión SQ4D Este es el futuro, ya que este sistema de impresión es rápido, barato y con casas fuertes como resultado Construir 10 veces más rápido y por la mitad de precio Kirk Anderson, director de operaciones en esa empresa, aseguraba en comentarios a CNN Como su Autonomous Robotic Construction System, ARCS Puede estar preparado en el lugar de la construcción en 6 u 8 horas Para otro de sus responsables, el coste de construcción es un 50% inferior Al coste de casas comparables de nueva construcción en Riverhead, Nueva York Y lo hacemos 10 veces más rápido, asegura Con el sistema ARCS reduce además el personal necesario para la construcción a tan solo 3 personas Casas construidas en 3D Recuerda, si te ha gustado esta noticia dale un like Y suscríbete en nuestro canal para más noticias